Va a ser gracioso porque es en plan, voy a iniciar esto, le doy y lo primero que se escucha, Alberto y las drogas. Hostias, me volucionan un Pokémon, loco. Vamos allá. Vale, pues esto ya lo tengo. ¿Hay alguien por ahí? Ah, Dabilón está por ahí. ¿Hay alguien más? Tres espectáculos. Jorge, yo y Dabilón. ¿Y yo? No, y aún estoy entrando. Y Dragon también. Ah, mira, te sale la lista aquí todo. Sí, es que el Twitch es texto moderno, tío. Me he acostumbrado al YouTube que es más... no sé. El Naipo. Y el Naipo también es espectador. Pero funciona un poco mal porque, por ejemplo, Dragon está hablando en el chat, pero a mí la lista de espectadores no me sale. Un poco raro. Tardará un poco en actualizarse, bueno. Bueno, yo estoy. ¿Vosotros estáis? Sí, sí, yo estoy. Pues vamos a darle, ¿no? Vale. Tío, lo que no soporto del Twitch es que a lo mejor me mete a seguir, eh, me mete a peñas a seguir, así porque sí. ¿Qué hay que hacer? Yo me quedé un poco perdido. Tendría que hacer una misión en la Tierra. ¿En la Tierra? Espérate, ahora te digo. Sí, la de robar... Habla con... Mira, a mí me pone alcanza nivel 15 y completa la misión venganza de la zona muerta europea. A mí me pone a hablar con Hawthorne en la villa también. Vamos para allá. Dale, vamos para allá. Pues vamos para allá. Pues ayer cuando corté el directo, tío, me encontraba hasta un poco malito. ¿Y eso? No sé No sé si es que llevaba Me eché la siesta Pero no sé si es porque Tenía mucho sueño ¿Qué chaval? Mucha droga Tú entre la droga Y las salchichas ¿No? Madre mía Ya te digo Me las enrollo Y me las rebozo En cocaína Joder ¿Qué has hecho? ¿Salchichas con cocaína o qué? ¿Mujar con eso? Un poco Me tiras al Al jopper luego Madre mía Ahí tenía la canquita ¡Eh! Muy buenas A los que estáis ahí por el chat Y a los que lo vean en YouTube también Pues nada Como ya habréis deducido Que lleváis un rato Escuchando sus voces Pues estoy con Alberto Y con Jorge Igual que en el directo de ayer Hoy lo bueno que a Jorge Sí, pero ya puedo hablar Eso es lo que iba a decir Hoy lo bueno que a ti ya se te escucha Es que su voz es muy sensual Lo que se escucha Los de Papo ¿Qué edad tienes? Tienes la voz como muy aguda Tengo 20 O no 19 y dentro de un mes y medio 20 Pues yo por la voz te echaba menos Me lo sueles decir Buah, a mí una vez me echaron Casi 30 años por la voz Joder ¿De qué lo que dices? No te la pita Pues sí, yo creo que ayer Ya hablando de esto Ayer yo creo que hablé con la tía extra No sé Sí, este yo también Claro, mejor de la que tengamos a ver Madre, madre, madre Lul Hostia Me han respawneado 5 pavos aquí Dentro de mí, ¿sabes? Como mola el tío este, tú, mira Ya, eso es una Mira, ahora cuando llegue a nivel 16 Me pongo esa armadura Es una armadura de los... Ambra con Zabat Sí, tendrás que hablar con los... Dos, tres tíos Cárgate a tu urbs Ya donde estás Cuando des la señal Avanzaremos hacia la ciudad Y la recuperaremos Tengo que... Admitirlo No pensé que volverías De tu excursión interplanetaria Y menos con la vanguardia a tu lado Míranos Ah, mira Esto te da los asaltos Oye, esa mierda Ole Te bloquea la vanguardia En lo que escuchan los diálogos Y eso Voy a mutear el disco Ahora me des silencio ¿Qué disco? ¿Qué disco es? Ah, gilipollas No os puedo mutear Claro Oh, qué puta mierda Vale, pues yo que sé Ahora os aviso Cuando termine La sexta Para que se juchen Amigo, claro Eso es lo malo de esto Que aquí no me puedo silenciar Y ahora habla con Zabala A partir de hoy Reutilizo las operaciones de asalto Los asaltos serán la base de nuestra defensa contra los enemigos presentes y futuros No recuerdo No Rastrearemos a los enemigos Da igual A ver Y anularemos las conspiraciones contra la humanidad Y Cora te da lo de repetir las misiones de historia Cuento contigo para ofrecer ejemplo de coraje y de valor Tanto a guardianes como a civiles Pero no es una tarea solitaria Necesitarás a una escuadra que te respalde Como dice Cale El logro de un sueño tiene más de un dueño Haz que nos sintamos orgullosos El logro de un sueño tiene más de un dueño Suerte Y ahora para hacer la misión de la historia tienes que alcanzar el nivel de atención Quieres compartir tu conocimiento Lo cual podemos hacer las misiones de los asaltos Según te dan equipamiento para subir Pero a mi no me sale que la sala desbloquea Que toca ahora ¿Vais a hablar por los tres tibes? No, espera Fuimos irresponsables No apreciamos lo suficiente Con los tres que tienen la corona azul Nunca más Vayas donde vayas Busca los verdaderos desafíos Las experiencias que te ayuden a crecer Nunca te conformes Si algo se interpone entre la luz y tú Destruyelo Haz que cada victoria Afile tu mente Y fortalezca tu cuerpo Enseña a los enemigos La furia de los guardianes Callaros coño Que están aquí soltando el discurso épico Y el otro Otra ha quitado Por eso me gusta más el discord Porque ahí os muteo y podéis hablar si os da la gana Bueno, yo también Un diálogo Mira, me ofrecí para instalar la red de patrullas Da igual, da igual Ahora está en diálogo Porque, ¿y si lo hago mal? ¿Sabes? Es importante Esa red la usamos para dirigir operaciones por todo el sistema Reabastecimiento Reconocimiento De todo Justo pensaba ¿Cómo voy a...? Y aquí estás Tan competente y responsable Siempre haciendo lo correcto Lo que quiero decir es Sálvame de mí mismo, por favor Prometo recompensarte Bueno, también te digo que para las tonterías que han dicho No llames la atención Disculpa Mierda Vale Ya he hablado con los tres estos Ahora sí, vas al mapa Sí, vas al mapa La órbita Y pulsas L2 y te salen las misiones Ah, tenemos que ir Esto no es misión Pero tenemos que ir al fragmento del viajero Que me quiero cambiar la clase Sí, pero eso no tienes que hacer solo Joder Sí, esas son individuales Yo también las tengo que hacer por eso Yo también Cada uno tiene que hacer la suya Pues vamos para allá Y a mí me sale una misión Ah, requiere nivel 15 Claro, eso tú haces los asaltos y tal Que hay misiones que te dan Que tienes que hacer 12 saltos Te dan engramas de leyenda y tal Y poco a poco va subiendo de nivel hasta el 15 Tú, os voy o... No sé si hay que echaros o salirme yo de la esta Pero voy a ir a cambiarme la esa Sí, nos animamos cada una de la escuadra Hacemos la misión Y nos juntamos cuando caemos Vale, pues venga Sí Coño, Lander ¿Qué tal, tío? No te había visto Oye, muchas gracias por los follow Que he visto que ha habido unos cuantos Datos 15 Canag... Coño, Canag, ¿cuánto tiempo tú? Hostias, ¿qué tal? Vale, voy para allá ¿Estáis por ahí o no estáis por ahí? Lander sí que le veo en el chat Pero al otro no Qué fuerte, cuánto tiempo Plagmento del viajero Súper Vale, me van a dar la ulti esa de la pistola Buenas tardes Sí, esa ha mudado, la verdad Me mola un montón la ulti de... El Jorge del mago, tío La espada esa de fuego Sí, me van a dar un huevo, tío Es chulísimo Pero de las tres que hay Es la que menos me gusta mucho Sí, yo creo que es la más flojita O sea, a menos que haya una... A menos que haya una armadura, un casco Que junte todos los disparos en uno No pega mucho Otra vez No pega y no es muy dificil Fue memorable Porque tiene... El espadazo que pega, tiene como una caída Como si fuera la caída de bala Vale, vale No sé No me hace mucha gracia La de los rayos, que está todo rota Y la de la bomba, pues... Va muy bien Creo que la han nerfeado esa ulti Bueno, entre comillas Porque antes en el ulti Te revivía Cuando estabas muerto Te revivía Pero es que eso está un poco roto, ¿no? Claro, pero sólo te revivía No... No te daba ningún buffo más Ni pegaba ¿Te parece poco, cabrón? Pues la podían haber dejado así, coño Mañana le escribimos a los del banjo Porque... Han centrado mucho los... Del destino Pero así, ¿eh? Es que han centrado mucho las ultis en... Que sólo peguen, tío ¿Tú, hay alguno que tiene en la tele o algo Que se os mete ruido de fondo? Soy yo, que estoy meando lo del directo A ver si se escucha bien Ah, pues... Sí, porfa, quítalo Vaya Hmm... ¿Toc, toc? Tío, ¿sabes tus puertas? La quito, eh Yo estoy en la misión esta ¿No te encantan estas cosas? Sí, yo estoy... Acabo de atravesar el portal ¿Ves eso? Allí, la luz Va a pegar al espectro ¿Qué? Allí, una luz La luz Parece que vaya a fumar Sale esa bala, tú Lideras el ataque Eres la primera línea de combate El cuerpo está hecho de cosas mínimas Casi insignificantes Átomos nadando entre chispas y sangre El universo se rige por leyes simples y eternas Que obedece hasta la galaxia más grande Los electrones son esclavos de la carga y del azar Por eso, el universo es eterno e inagotable La luz nos permite dominar la carga y el azar Con la energía de arco en sus puños Los asaltantes encarnan el rugido del trueno El impacto del rayo Opal No sé qué ha dicho de arco Que eso me suena ya Lo han dicho antes Sí, es que las habilidades Bueno, hay tres clases Y cada clase es de un tipo Algunos de los mejores titanes han definido la carga No sé siquiera ha sido Lord Sharks Saint XIV Weining Mi exilio me encontró en el desierto Y me despertó Un segundo Un segundo Un segundo Oye, por caso Morí lejos de la civilización Lejos de todo lo que podría haber usado Para defenderme Sólo tenía una armadura en Deblén Y miles de kilómetros que recorrer Para llegar a lo que me dijo Que sería mi nuevo hogar Y en el camino Había obstáculos Ya, que es que estaba aquí rajando la tía, que sí, que es depende del baño, ¿no? Sí, que para los ocasos parece que no, pero va de cojones, porque a lo mejor te parece que es daño solar, le coincide con la ulti, le pegas al boss y le tiras 15.000 de vida. Vale, hay una cosa que no me acuerdo si la cambié, que me va un poco mal el sonido. Así está. Vale, ya está. Atención, caídos. Atención, caídos. Atención, caídos. La mierda el batería Ya vamos a haber venido antes a esta misión Yo pego muchísimo Y se me han bugueado aquí unas piedras Hay unas piedras que tienen gravedad que si las disparas se buguean Ah ya, ya, eso sí Se quedan por ahí flotando Están bombazos, pega el pingolero este Alberto, la segunda Y esta de la granada de vacío Creo que estas proyecciones de luz podrían ser lecciones Con asaltantes en primera línea, la legión roja no podrá lanzarnos Somos los titanes de la última ciudad Somos asaltantes Y somos imparables Yo lo que quiero es tu casco ese Que te apunta los tres tiros Oigo el rugido antes de verlo Pero cuando levanto la vista Solo veo una ráfaga azul en el horizonte Si es un tiro normal 5.000 Y si es de... Desintegra a mi pelotón Nos deja tan muertos como cuando nuestros espectros nos encontraron Resucitamos y él nos ayuda a levantarnos Entonces... Dice... 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 Otro fragmento del viajero Pero no estamos solos Dice... ¡Gracias! Me encargo a un capitán de esos tanques a puñetazos ¡No tengo la mitad! ¡Es un grado! El fragmento nos ha traído Estoy seguro ¡Pues creo que ya estoy! Pues creo que ya estoy El fragmento nos ha hecho un regalo Ah, está hablando el espectador ¡Puesémoslo! Ah, ahora tengo que probarla Vale, como la traes Ahora hay dinero que mola Sí, yo la he fijado abajo A mí me falta un pie Dios, esta es la buena, tú Esta es la buena Esta es la buena La otra, la nueva Esta mola, pero esta es la buena de toda la vida Sí, pero a la otra le puedes poner la cultura ¿A la otra qué? A la otra última A la otra ser la del escudo ¿Me puede poner la cultura? Ya, pero bueno Esta era la que me he molado Mi padre, hay algo la ulti con mi espada. Es que que guapa esta tío, es que se junta, no es porque se junten y es que les trozan. Es que guapa esta tío, es que guapa esta tío, es que guapa esta tío. Es la puta mejor tío, creo. Como te lo gozas, macho. Yo creo que le han aumentado el rango, porque no esta escrito. No, 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 no. No, 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 no. Me da con mi propia granada y casi me va. Pone Dabilon en... Pone Dabilon en Dish, que la ulti de Hork y Flash juntos. Intercepto parroteo de los caídos por radio, piden refuerzos. Ya, 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 ya. Pone Días ¿Y panas? Pone Días Pone Días Tío ¡Hijo de puta! Tío, las putas misiones estas de fragmentos viajeros son las mejores, yo creo Es que el pamear lo ha visto el rato, tío, te motiva pero vamos A marcarse y olos cada uno con su sentido Pero es que es inevitable, el tío, ojo, está súper chetado Vale, porque tú aún no has probado al cazador, el cazador la primera subclase que es la de la vara del arco, esa es marcarse y olos a mala manera, eh Sí, sí, es a medida que estás más alto, cuando saltas hacia abajo con la ulti haces la onda más grande, no sé qué, le haces más daño a los enemigos y tal Hasta un fragmento corrupto puede hacer tanto bien Pues ya he terminado Yo también Ponme uno ¿Qué nivel habéis quedado? Yo creo que me queda igual Yo quince Yo doce Yo igual Oh, gracias por el follow, Brian ¿Decido? ¿Decido? ¿Ves? Es que ahora sí que es mi personaje, tío, porque yo no la reconocía Ahora tengo aquí todas las putas habilidades del primer juego Ahora sí La clase nueva esa también mola un montón, pero... A mí la del escudo la verdad es que no me ha molado un montón Vale, Alberto, ¿sabes qué arma la tocaba? ¿Tiene el Cial? El Temerario, la que tira balas a Tutiplen ¿Cuál? Ah, pero esa es la... Esa te la dan en una misión La del Temerario, la que tienes tú amarilla, en su fusil Sí, se la dieron ayer en una misión Sí Es que a mí me tuvo que tocar, tío O sea, no sé por qué Tenía solo la skin del arma Y me tenía que tocar para poder utilizarla A mí me la dieron ayer donde te daban a elegir Que los dos cogisteis la misma y yo pillé esta No, a mí no me dieron a elegir A mí solo tenía esa opción No jodas No, yo solo tenía... Yo podía pillar las dos Yo podía elegir Yo solo tenía esa opción Supongo que sería porque la del Temerario ya la tengo Puedo yo Como yo la tengo la cuenta principal Solo me darían a elegir una Pues ni idea Y llevo los guantes amarillos estos Que son todo bonitos Pero de defensa me dan una puta mierda Sí, claro, tú aún no tienes No tienes aún los esquemas... Los... Claro, te han puesto... Te han puesto esa para que vayas tirando mientras Pero cuando ya llegues a nivel 20 Te empezarán a tocar cosas rotas Ole, de si no En plan... En plan, la armadura esta que llevas Luego vas al depósito Y te puedes construir una con... 200 de armadura Y si la borras No hace falta que te la encuentres otra vez Como ya la tienes registrada en el depósito La puedes volver a construir Claro, pero eso te lo pasa con las exóticas Que son las amarillas O excepcionales, creo que se llaman He puesto para farmear en el último planeta este Que supongo que será el que más rápido se sube Ah, pero para farmear hasta asaltos Que tienes una misión de asaltos No jodas Cáncela, cancela No me dejas Mira, tienes una de asaltos Dice completa dos asaltos Y completa dos partidas competitivas del trisor Sí, yo también tengo las dos competitivas Y los dos asaltos Y también lo de ayudar al Kade Con las misiones de las armas Pero eso ya... Es un coñazo Sí, la verdad es que es un pobo boñazo Oye, muchas gracias por todos los follow Marquisi Arturo Kakoros Joder Ah, hombrecito loco Pone nombres más fáciles Aquí está Regi por aquí ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? El grito del de Sinoe Soy yo Parece un organ muy silencio Por eso lo puse Es el asalto No No Hombre, aquí lo que podemos hacer es Buscar lo de los cofres Qué pereza, muchacho Ya, la verdad es que sí El asalto, ¿qué? Lo de una incursión No El asalto, tú vas al mapa y te pones asalto Lo pone arriba del crisol Es la bola azul A mí arriba del crisol no me sale nada ¿Cómo no te va a salir? No, está el crisol y ya está ¿Hablaste con el Zabala? En la torre Hablé con los tres Pues asalto tienes una bola azul con un escudo Claro, yo tengo un hueco para una bola Pero no está la bola Vale, no, él no lo tiene Él no lo tiene Lo estoy viendo ahora en el directo y él no lo tiene Es esto que decís Que hay un hueco aquí para una bola Pero no está la bola Bueno, da igual Ya lo pillaré Vamos a hacer cualquier mierda de aquí Para subir al kit Hombre, la misión del crisol sí que la tendrás Sí, lo del crisol, sí Vamos a hacer el crisol y adelantar Porque deberían equipamiento Ah, es verdad Estará el planeta de los fósiles No Hay un tío que se llama Matatorris Yo encontré uno Un día que estaba jugando con Alberto Una misión que se llamaba El monstruo del coco Es verdad Aquí hay un evento Podemos jugarlo Sí, sí, puede ser Mientras está activo Si te metes El lado Que te haga la opción De seguir jugando Haz lo que quieras Pero sácalo de aquí Sí, sí, o sea Pegan bastante Mira, en los incendiarios hay un truco que si les das en la espalda y los mata explotan Sí, sí, es verdad Sí, sí, es verdad Sí, sí, es verdad Ya tengo miedo ¿Dónde están? Ah, ahora no hay nadie Fox Ahora tendrá la nabo Sí, ya estaba por ahí Está ahí lo que yo Ahí está Ahí está Me ha interesado en la boca El tío, loco Joder, loco Con las naves de niña El otro tío sí que le está disparando a la nube El otro tío sí que le está disparando a la nube El otro tío sí que le está disparando a la nube Oh, tengo un módulo, tengo Bueno, lo hemos completado Nos hagamos, por favor Tenía un desafío No, no está grabado Tiene que ir a ese El coche Los detallados son los desafíos Hay desafíos en cada mapa Lo incineran para que no caiga en tus manos Los cabal deben de tenerte mucho miedo No entiendo por qué Y tengo una mierda La voy a usar ¿Cómo la de mierda? Sí, dónde está Informe de explorador de IO Resalta los hábitos Pues ya está, usa Tengo una mierda La voy a usar Qué bonitas palabras Y he marcado otro Evento de eso Mira, abajo hay un cofre Ah, pues yo me viajo rápido ya Sí, tienes que ver que con la mira Si vas mirando con la mira por el mapa Eh, te resalta los cofres Lo que pasa es que es que está la otra parte Pues que el mapa es muy pequeño Con balas que no hay como Sí, yo creo que a medida que vas pasando por el mapa Eh, por el juego Los mapas se van haciendo un poquito más pequeños Porque yo recuerdo El más grande es el de la tierra El más grande es el de Nessius Y la tierra Porque Es verdad que El Cial no lo sabe En este juego Los mapas Los han hecho un poco más En mundo abierto Han puesto Cuevas Cerrañas Que tienen un boss O un cofre Pero ya El otro ya Ya, pero no han puesto El otro no sabe Lo de las cuevas Pero voy a bajar el juego Porque cuando están disparando Tío, no son Tío El evento está bien Son minutos cuarenta y uno Hay un cofre Aquí abajo Una cueva Ah, es en el árbol Mira, dice uno del chal Que vaya a juego de mierda El destino Y el destino Coño Ah, persigue el enemigo Ya lo he visto O sea, que hay cositas Entonces Por aquí Escondido Sí Mira En el mapa Te salen Si pones el mapa local Te salen Como Crucecitas Y puertas Vale Las crucitas son Cofres dorados Y las puertas Son cuevas Donde hay un boss Y dentro Hay un cofre Que tienes que matar Al boss Para coger el cofre Empieza el evento Y eso porque No te lo pone en ningún lado Tío Yo eso no lo sabía Se te lo explican En la primera misión No jodas La primera misión Te hacen en la tierra Que ves un logo Como una puerta Para que veas la atención Que le presté Ya no me acuerdo Esos cabales Escandalosos E insolentes Que traman ahora Los que más varian Son en la tierra De la tierra Si Pues nos vamos a la tierra Pues nos vamos a la tierra Si Pero sacalo de aquí Joder De los putos cohetes Ya Yo me salgo siempre De la primera De la primera Te dan el top Sobre Madre mía, las titanas reían a espadas de origen Hostia, como me han puesto Oh, me ha tomado el culo Estaba arriba Para dañar, a puñetazo Me están reventando todo el rato Por hacer el gilipollas Ya, ya, si, es por hacer el subnormal No, y aparte que Tú no tendrás aún Los cemes para del Golpe huelto, ¿verbo? Por eso, hacer el subnormal Por la ultima que me han puesto Oye, ¿y? Madre, hijo, ¿qué me pones tú? Esto no le puedo tanquear Ahora ya no estaba haciendo el subnormal Hostia, hostia Ah, mira, la nave No, hostia, que te rellena LOL El puto cabal Se ha esquivado mi Se ha esquivado mi bazooka Que persigue enemigos ¿Qué es lo que se han ido de ahí? Esos no son los de... Sí, son los del evento ¿Qué es lo que le cago? Sí, lo que le cago Pero no sé por qué está ahí No tiene nada Ah, vale, es un salto Es un salto La pena, es que van a cagar Toma, cabrón, toma Voy pa' allá Madre mía, como se notan las armas Yo no tengo ni lanta Es que lo que estoy con las cosas Suelto, cara Hay que un conibri El mío Con la otra cuenta Que estás a 300 de luz Y aquí no estás ni a 150 Madre, la nave de los huevos Oh, no está nada de mierda Oh, han matado a uno Porque me quería reír No tengo un bug No hay igual No es comentado el... No más no lo hagas y nada El bug No, bueno, ahora te sale el coche Una espada Joder, que ordían vos Es que los caballos deben de tenerte mucho miedo No entiendo por qué Es verdad, tiene un tato tocando Hostia Si yo te contara Porque hay un... En un asalto Hay un teleport de esos Que no sé por qué Siempre que voy a pasar por el anillo Salto, ¿vale? Pego un salto Y se ve que si pegas el salto El impulso es más fuerte Y siempre me estampo contra un techo, tío No, pero... En una pared Eso solo pasa con el... Con el hechicero Porque el hechicero tiene el salto De que es prolongado Que planeas Y él salta Y siempre se te con la pared arriba Y se cae... Se cae vacíes Mira, mira, mira No, no, no Es que muelo antes de caer O sea, me estampo en la pared y muero, tío Tengo un poco otro ahí, ¿sabes? Ah, la vista es esto Abajo, abajo, limpio, tío Toma 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 Toma, Toma ¡Uy! ¡Puta! ¡Jajajajaja! ¿Qué haces jodando? Y ahora me ha dado un desafío y todo Hostia, pues ha dado cosas Vamos a la tierra Que es donde más variedad había, entonces Dale O vamos ¡Oh, bien! Que cachondo el laberón, dice 19 personas, este directo es el que más gente ha habido en Twitch Cabrón Ah, estás por ahí tú también, Vlad, que tal tío Qué pereza me deja armear, macho Ya Sí, la verdad es que da un poco de pereza Lo que me parece raro es lo que no tenga templo clave a los 60 Si hemos hecho los mismos pasos Sí, y ahora con los tres, vamos, está grabado ¿Se está jugando a eso? Va a echar un mes A todos nos da pereza, ya tío Pues entonces ¿por qué lo ponen en todos los juegos si no le gusta a nadie? Pues voy a marcar algún evento y vamos para allá No puedo marcar esto en el mapa, me molaría venir aquí tío En teoría es todo recto Ahora Eh, espial, cuando vayas a marcar un evento, dilo, porque solo los marcas en tu mapa Ah, había marcado uno si yo no marcaba nada No, quiero decir, que solo salen en tu mapa Si marcas eventos Vale, vale Tienes que avisar a los demás para saber a qué evento vamos Vale, vale, perfecto Pues eso sabeis No, lo quería, estaba diciendo de ir a lo que me habías explicado tú De que son como sitios osfondidos, que había uno todo recto Sí, son fáciles de encontrar, aparte en las puertas te salen señalados las cuevas Pues voy a buscarlo A ver que me encuentre Pues todo tieso Está aquí abajo, está aquí abajo Está aquí abajo Eh, hostia ¿Puedes seguir Deshalb? No, no No, no No, no No, no No, no Pues se supone que por aquí hay una puerta y un cofre de eso. ¿Qué decía Jorge? Sí, hay aquí un signo. Aquí hay un cofre. ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Pues... Y yo creo que la puerta la he encontrado. Hay aquí como una cueva. Vamos a ver qué hay. Sí, sí, es la cueva que habíamos entrado. Es para adentro. Mira, me ha dado un talismán fragmento. Reliquia de hechicero. Mira, me ha dado la otra subclase. Tía, ese jabal es un pecho. Necesito un cargador entero para matar a uno. ¡Que haen de ver! ¡Tú Automáticos! ¡Que haen de ver! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquí está el cofre y el boss como está, tío. Pero bueno, tenemos que subir el nivel, aquí seguro que subir. Tu juego me encanta este bajo, Kalu. Ah, mira el boss, ahí está. Ah, vale, sí. En cada puerta hay uno de estos, joder. Si lo hubiese sabido, hubiésemos ido a todas, yo creo. Encima no es zona oscura, pues resulta. Sí, en las patrullas, bueno, en el mundo abierto no hay nada. Sí, aquí los bichos son más jodidos de matar. Claro, y visto que estábamos en la tierra, que siempre en el planeta, digo, estos serán unos mierdas. Pues no. Pues que tengo unas coñas, pero no le bajo ni la vida. Sí, sí, estoy matando primero a los mierdas y ahora vamos a poder. Ya estoy intentando matar a los mierdas para conseguir luz. Mira, aquí hay un cofre. Sí, pero tienes que matar al bicho. Vale. Es la condición, o sea, son como códigos. Es que cuando matas al boss, caes un perro. Ya de aquí no la tengo a la luz. Madre, es que me ha pegado un disparo que me ha dejado la vida rota. Es que le hago 9 de daño por cada tiro, loco. Mucho justo a mi me recuerda que siguen con la atleta negra al mí. ¿Dónde está Jorge? Volte para allá. Ahí ahí toda la ulti. Videos que han ganado en el de richtig ruim. Es que esta mierda te da bastante experiencia Y se tarda menos que los armas Me han dado dos armas A ver Pues creo que ya me puedo poner la Vale, sí, ya me puedo poner la pechera buena Sí, a la rento, ¿eh? Espera, que estoy mirándome el inventario Voy, espera ¿En qué zona está el evento? ¿Qué evento? Bueno, hay varios Hostia, me han dado una escopeta, tú No tenías ni un entorputo juego Sí, me han dado Oh, qué guapo las alas Oh Qué bonitas Creo que también le puedes poner el shader Mira, si vas, sí, a todo le puedes poner Si vamos a Al teleporto abajo del todo, el de la bahía Hay un evento y una cueva Pues vamos Vale, tengo un shader que hace A la ropa blanca y dorada, tío Está guapísimo Al de abajo a la izquierda, dices tú, Alberto Bahía del viento Sí, el que pone Bahía del viento Vale Yo tenía uno del hechicero que me hace rosita Estoy muy maricón últimamente Entre longanizas, rosita Eso es eso, eso es eso No digo nada Eso es tú, que la droga es buena Yo no digo nada No hace falta que diga algo Te vende droga buena Vale, es que tú sí ya se trago Ah, mira, aquí ya sí que les pegamos Sí, es que creo que estábamos en una zona bastante alta Claro, pero si les matamos tan rápido nos van a dar poco Lo que no me gusta de los eventos es que hay que esperar, tío Ya, hay a veces que no, que los pillas ahí Ya Sí, desde los días justitos Sí Ya que hay una hueva, eh Si queréis la podemos entrar Sí, sí, sí Vamos Pero creo que es la hueva de antes, ¿no? No, pues si nos hemos teletransportado, ¿cómo va a ser la de antes? ¿Seguro? Seguro no, segurísimo O sea, nos hemos teletransportado desde arriba del todo Claro, tío Ahora estamos abajo del mapa Hostia, lo que hay aquí Madre mía Qué bajas marquitas, papi Ah, mierda, se me ha dado Pues cómo aguanta el cabrón El Destiny es un shooter, pero yo voy más rato con la espada y con la ulti que... Te lo juro, me encanta Hostia, bueno, tiene la misma pinta que la de algo, tío Es que sí, es que está en el mismo bicho y todo Y el cofre en el mismo bicho, a lo mejor Es la misma de antes, pero hemos entrado por otro lado, tío Puede ser Y yo voy a morir Yo soy más de espadas Pues aquí hay espadas buenas del bicho En el Destiny 1 Había unas espadas amarillas simuladas Que podían lanzar espadajos, ¿sabes? Lo lanzaba Como la ulti de lechetera Me ha matado Lo ha matado nada más llegar ahí Es que ha sido muy bueno Le voy a pegar un escopetazo y de repente te muere Toma... 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 Toma de mierda Madre mía, como reviéntalo De un tiro me ha matado otra vez De un tiro sí Como te pille con todos los balazos porque es una escopeta Como te pille con todos los perdigones esos, de un tiro te revienta Pillar el cofre Pillar el cofre Mira, un vaso, coa Yo quiero una espada O una sala Bueno, pues vamos al evento, ¿no? Sí, está por aquí Es por ahí Aunque yo creo que si nos teletransportamos acabamos antes Sí También puede ser Mira, por aquí pone que hay un cofre Un cofre dorado Ahora miramos, a ver Una cosa, tío El que se unió el otro día Era David Ángel Vez o algo así David Iglesias dijo, creo Sí, el que se debía, a ver El primer día que jugaste Sí Bueno, el segundo creo que era Sí, el segundo Se unió conmigo y contigo otro tío Que era titán Que llevaba la armadura ropa Eh, ah Sí, me acuerdo de él Pero ahora no me acuerdo No sé, pero bueno Está ahí Capitan Sí, sí, me acuerdo que dices Que llevaba la armadura que llevo yo Ahora Que le dice que me ha encantado Cuidado Es que me ha perdido una petición Para un saludo Luego lo abro Sí, bueno Me ha sentido Está mejor Sí Mejor sube antes de niveles Es que si subes el El clan Si lo subes a nivel 3 Te dan mejores recompensas Madre mía los cohetes Yo creo que todavía no hemos subido Ni el nivel Podríamos ir al cristal Pero donde se suba antes Si yo lo que quiero es hacerme la historia Hombre, el Krizol Tengo que hacer una mierda de esas De dos competitivas, ¿no? Por eso Eso te da experiencia Y te dan equipo a pico Joder, no Ahora, hablando de Krizol Hablando de Krizol Creo que yo tengo un Un espectro que Lo bonifico cuando estoy en el Krizol De la... Sí Experiencia, creo Pero Lo del espectro es que lo pate Ya Alberto costo la fichea, por cierto También es que no estamos matando a la nave Que era cuando se daban mal Ya, pero para matar a la nave Más costo Hola El delifadazo, lú Que me ha matado un montón Bomba ya es saludo Que te quiso Ah, puta nave Si, es que parece que no Que la nave nace nada Pero que vale Joder, que se hace Hostias, pega Oh, un grama Cuidado que vienen motos Ah, las motos Y esos son Un poco de catatata Eh, pues ya he conseguido una panga Joder Joder Si queréis motos, hay motos Bien Joder Joder Si puta madre Los cohetes Qué mierda A ver ya Yo quiero mi puto A lo mejor a la nave Con la moto Le mato Pero no Le hace mucho daño Le hace mucho daño Pero Fue lo solo No va a ser Lo que pasa es que Si matas a la nave Luego te sale un pedazo De boca Tú, quedan 13 segundos Como no nos metamos ya dentro Vale Lo hemos completado con un segundo, loco Ah, sí Mira que bien Por un segundo, loco Hostias Es que sin putos pros, chaval Acañada Tengo ulti otra vez Resulto, resulto Habrá con Ikora para recibir Que golpeo Que golpeo Otra vez Eh, hijos de puta Han desaparecido cuando he usado mi ulti Nooo 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 Entonces los habéis intimidado mucho No, 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 no Bien hecho Chabrón Vaya puntería, eh Ponte la voz Vale Vale A ver que me sube ahora Chabrón Rompes Otra vez También Ole Mira, ahora voy de verdeto Mira, ahora voy de verdeto Yo también Tengo un palo de seguridad del 14 Voy a llevar la medalla ese, como han dicho Y voy a aceptar a mi guardia este Yo lo que estoy, lo que me molaria hacer seria volver a, al viajero un momento tio Tira Tira Y No, pero es que tenemos que ir en grupo Si al viajero solo puede ser solo Ahora cuando No, tienes que ir en grupo Tienes que ir todos juntos Ahora cuando ¿Al viajero? Vale Hay A la villa Tira Ah Ahora cuando vayamos todos juntos que consiga estos el nivel 15 ire Y ya está Gracias por el follow, Rony de Master Pues si lo que le da es voy matando Estoy a nada de subir al 14 Yo estoy buscando la entrada a la hueva que había por aquí Coño, que susto tú Acá de pasar un ojo por el lado Si, es que te suelta un golpe ¿Es un boss? Es el amarillo, el sirviente Un boss, un boss Y además hay un desafío Tío, se la juega demasiado ahí metiéndose debajo donde van a ir los cofres, eh Alberto no tiene buena experiencia de eso A mí siempre me caen los cofres en la cabeza, tío Tío, y en el primer destino ya todas están movidas en plan de que si juegas, que si... No, en el primer destino no No, en el primer destino no A ver, recuerdo que habían cuevas escondidas y tal y cofres dorados Pero no recuerdo que estuviese mejorada Yo es que este juego lo veo más mundo abierto que el uno Porque aquí tú vas al mapa y tú decides si ir a la misión Mira, ya he encontrado la entrada O sea, aquí hay una cueva creo Sí, sí, aquí es donde estamos nosotros Tú aquí vas al mapa abierto y tú te vas a la misión No, no hace que se quede rápida la misión Que hostia me da A ver, hostia, que se ha pego Esto no es... Esto es lo de antes también La cueva de la primera misión Esto es el rato la misma cueva, ¿vale? No, esta la... Esta la marca como diferente, eh ¿Sí? No, esta no es la misma de antes No, esta no es la misma de antes Esta la marca como diferente Es que yo sé que hay una cueva que es la de la de la primera misión ¿Puede ser ahí? Sí Sector perdido de los cubiertos Ah, es arriba Si le dais a los barriles Acabais al mejor La cuchillazo también ¿Qué tiene que ver enlazar cuchillos? No, también es lo que Me deja el cuchillo Oh, carajo Buah, mira que están bombajo Le he pegado Ya está casi nada de vida, loco Como lo hemos puesto En un momentito La ulti del bicho este Pero mira Es tirado cojo pega, tío O sea que hay un montón de peña Tía, el jefe no ha dado un cofre Sí, el cofre es un poco No, porque... No será ahí el cofre O sea, no será el cofre Luego tienes que... El cofre lo tienes que buscar Que estará más al fondo de la cueva Sí, eh... Mira, está aquí ¿Dónde está? ¿Cómo me están poniendo? Vení aquí Aquí Lo perdido se ha quedado ¿Lo has pillado? Sí, sí Tío, vosotros ¿Cómo vais de nivel? Porque yo estoy a punto De subir ya a nivel 17 No sé cómo estoy haciendo esto Tan a saco Sí, sí, o sea Estoy a punto de subir al nivel 17 Ah, yo estoy al 14 y medio Ya... Me das algún buff o algo No sé Tío, algo llevas Creo que por aquí también se puede salir, eh Por aquí arriba Vamos al crisol ya Dale, como quieras Pasamos antes por el viajero, por favor Casi... Dale con el viajero Pero vamos a hacer las dos Vamos a hacer las dos partidas Y luego volvemos Claro, yo creo que tendríamos que ir al crisol Y luego a la villa, ¿no? Claro Vos lo que queráis Yo prefiero así Pero a donde no hay que ir es al viajero Tú estás encabezonado con el viajero ¿En serio? O sea... Ah, no he hablado con Ikora Se me olvidó antes Joder, qué empanado Por eso no me han desbloqueado a los asaltos Ah, pues ese... Eso es lo de los asaltos Claro Con Zabala yo creo que sí hable Aunque me sale ahí Habla con Zabala acceso a asaltos Si... No... Pues no habrás hablado con Zabala Bueno, pues ahora vamos a la villa Como mola el trabucazo este que llevo loco Guapo está Y... Anda, mira, ya sé por qué me salían los cofres Tengo en el... En el espectro tenía el de... El de la zona muerta Europea Que te resaltan los cofres Mmm... Buah, el armero se va a afonar conmigo Y empieza a espacarle Sí, sí, conmigo también, eh O sea... Un segundo, ya vengo Vale Voy a... Agregar al David Este... Que no me deja hacer los de este... La play No sé por qué No me sale Ya está Pues ha salido el bueno el micro de la play Lo estoy usando mucho más de lo que me he pensado Yo el... El altavoz este que vine con la play es el que más gasto Tenía antes unos... Ese, ese Unos tritos Tenía antes unos tritos y ni se me rompió Ni... Llevo creo que un año con... Con el altavoz este y me va de lujo Vale Vale Vale, en teoría el David ya está en el clan Eh, mira ahí solo ¿Qué? El David ya está... Ya está de ahí Oye, como me molas su puto casco, chaval Ah, está en partida con nosotros No, no, está en el clan Lo he añadido y lo puedes ver ahí el perfil suyo Ah, vale, vale Tiene un pedazo de casco que tiene Tendrá... Lo mismo ya tenía, eh Tú me salgas la pantalla más A mí ya me va A mí también Vale, ahora sí Mira, aquí también hay desafío Si le das al espectro te dice que te haces Espérate Este rival es Juan Super Ganar tres rondas seguidas ¿Este es el competitivo? Sí Vale, guay Yo voy detrás de Jorge Y yo detrás de Alberto Debíamos de ir a donde las municiones moradas Seguro que van ellos ahí Sí Sí, aquí tenemos una lava Ya, está aquí ¡Epa! Pa' tu casa Sí ¿Ese arma lo estáis viendo? Sí Es el arma herida Ah, el... El corazón herido Eso cuando te pasa el juego te la dan Es un... Es un... Cochaco de arma en el crisol No, son malísimos chavas Es un láser Es un láser Es un láser Vale, que contra más le des Más daño y más cadencia coge Ya, pero eso es todo difícil Y te pega... Que va, que va, que va Para darle a jugadores Es muy difícil eso No, no, no Hazme caso que se maneja bien Eso para... Los asaltos Y eso para los jefes Sí, sí, pero que se maneja bien el crisol también ¿No? No sé Cuidado Alberto Mierda Y... Hace... Es que hace mil balas por minuto O sea Sí, sí, pero otros mentiras me dicen A ver Un chusil normal... Un chusil normal... Un chusil normal son... Cuatrocientas mil balas por minuto Estas son mil Sí, y tiene cargador de... Creo que son cien y un... Ciento de una bala Joder, como le he puesto eso Vale Quedan dos vivos Están sin vidas A ver si quiero Sí Cuidado 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 ¡Ah, que le tengo aquí! Esto es el juego que me... Lo he matado, lo he matado Está ahí al final, está ahí al final Está el otro también, eh Queda un rival Buah, tío Este es el muevo de juego que me gusta, tío Me mola un huevo ¿Lo pillas? El que le quita las vidas, sí, ya está volto Que buena Toma, escopetazo, cabrón El que le quita las vidas, sí, ya me mola un cojón, no sé Está molado Que vas ventaja, no bajes la guardia Ese baile, tío Joder Vamos tú, que son malísimos Ahora nos pegaron una paliza, ¿te imaginas? Sí, cállate Con lo de las pruebas de los nueve, nosotros ya hemos... ¡Wuuh! Que los malísimos casi me matan Jajaja Vale, yo me he cargado Ah, no, se lo ha cargado, ver El Alberto Me la ha quitado la baja La polla, que le he pegado otra bucajo Ya, ese también Jajaja Que me quita las cosas Menos mal que me quita la música Mira el J16 Vale Han pillado entre dos, me han puesto fino No parecen tan malos, como que ya Mierda, tío Que pillaba... Llevaba la escopeta Menos mal, que buena seronada Llevaba la escopeta y me ha hecho todo el zigzag Que el juputas Vale, cuidado Ah, mierda Que me viene de cara Tío Cómo me ha muerto Tío Que lento se me ha recargado la buena Tío 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 Tú van tres juntos todo el rato Vamos a juntarnos Miel 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 Los tres asquerosos Vamos a juntarnos Te van los tres, Alberto Bueno, me ha llevado uno Igualmente sigue luchando Tío 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 Los villas Bueno, bueno Les queda uno Les queda uno Les queda uno SOIS 3 No, no Les quedan... Ah, tres contra tres Porque si se llevan en seguir Porque cuando mueres Cuidado Alberto Uno menos Uno menos Me mata, me mata Dos menores Es que no llego con la copeta tan lejos Joder tío, ya soy solo yo Uno estás tú contra dos, Jorge No, ese ya se ha curado Hijo de puta, activa los dos a la vez Has perdido Ah, izquierda vía tú No, está chulo el multi este Tenemos que ir los tres juntos desde el principio Sí, lo Lo que pasa del multi Por favor, el multijugador Joder, el multijugador aquí Es que no puedes seleccionar el tipo de partida Te lo pone al azar Lo mejor es de recoger chapas Te pone el de quitar vidas Ya, en el uno no es así eso O en el dominio Eso yo no lo entiendo Y por cierto, se ha quedado pillado, ¿no? Sí, yo... A mí me molan los multis estos que no resucitan Entonces el Rainbow Six te tiene que molar Bueno, me refería aquí en el Destiny Pero sí, el Rainbow Six mola que te caga Lo que pasa es que ese juego Jugó una vez que estaba gratis Y vi que la gente es tan friki En plan que se ha prendido todo Tú pero gilipollas, es que ese juego lo tengo yo Que lo puedes descargar Tú vamos juntos, espérate a este Jorge Aquí hay uno, aquí hay uno Ah, vale El Rainbow Six El Rainbow Six lo puedes descartar tú también ¡Hijo de puta! Me la ha liado tu parda Alberto, vuelve atrás Vuelve atrás Pero tío, le ha dado esos dos cañonazos Le han dado, tío El Rainbow Six me lo compré hace... Pues un año o algo así Un año o dos Vale, uno lo ha matado Voy a oír que se le puse morir ¡Uuuh! ¡Cuál cañón es ejerido, tío! Me tiene hasta la polla esa arma, loco ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! No están jugando igual que antes, eh No, esto lo ha pasado armando a alguien o algo, eh ¿A que sí? Y somos uno menos, eh No jodas, eh Ah, claro Te ha ido uno Guay Me han dejado ganar la primera Me han dejado ganar la primera, para que nos confiemos A ver, quitaré toda la vida ¡Coma! ¡Jajaja! ¡Le he quitado la ulti! Sí, tío Oh, pues he quitado la otra arma, eh Yo he como pillado un rupito ¡Mira, mira, mira! Vale, vienen, vienen, vienen Tengo ulti, eh, si vienen Yo lo veo, tío Yo lo veo Uy, me ha corrido bien tal arma, loco ¡Aquí! Se ha comido una ulti rita, eh ¡Buah! ¡Tómate! Vale, ya hemos igualado dos más menos, eh ¡Qué buena gente! El equipo enemigo se ha quedado sin vidas Vale, con uno menos ganamos Venga, chico Queda un minuto El enemigo se ha quedado sin vidas Cuidado con la pesada, eh Te acabo de escuchar una espada o algo, tío Sí, está por aquí Tiene que estar por aquí ¡Toma, hijo de puta! ¡Oh, se ha quedado uno de vida! ¡No, te ha matado! Vale, vale, ha muerto ¡Mierda! Me han matado uno con la barra ¡Oh, qué épico ha sido eso, tú! Tienen dos ultis, creo, tío Nos van a ganar a mí Yo estoy vivo No, estás jugando Voy hacia ti, Alberto No, tío, me ha pegado con la ulti por detrás, joder Todo depende de mi vida ¡Ah, tío, qué as... ¿Cuántos quedan de ellos? Dos Dos Y nosotros, nos falta uno, estás tú solo ¡Cuidado, cuidado de salir! ¡Puta! 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 ¡Me tiré a caer para atrás! ¡Puta así, loco! Ha sido en plan, para adelante o para atrás? Me he ido para adelante ¡Ah! ¡Qué lástima, tío! ¡Tú, pero que nos meta alguien en la partida! ¡Es que sí, tío! ¡Somos uno menos! Ahora sí que nos separéis tú Que somos uno menos Y los tres juntos En plan, juntos pero no revueltos, ¿sabes? Vale, están allí Vale, están allí Lo veo Cuidado, aquí también hay Buah, que me he atacado Han charlao, han soltao ulti creo que No, ha sido yo que tira la pegadora No, hay uno que ha soltado la ulti No, hay un tío con ulti Con los rayos ¡Uff! ¡Se quedan 5 minas! ¿Qué es? Es el mapa El hechicero creo que es Si Cuidado con la pesada Yo creo que aquí el truquillo Para cuando eres Si eres Menos gente Es Ir por fuera del mapa Para que no te puedan pillar por la espalda ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Luku! ¡Uah, aquí están los tres! ¡Los están todos! ¡Los están todos! ¡Joder! Es que se están juntando, tío, todos Y lo están haciendo muy bien Están abusando de que son uno más Esa es la putada Va uno con bazoka Y es que como te pillo entre los 4 a uno solo. Me la he comido yo. Venga ya tío, se te ha dado joder joder puta. Es que no me doy la vuelta sabes, no me voy a cañar. Y aparte llevan armas buenas eh, llevan armas de cuando acabas ya el... Ya claro. Son de 270 y pico de luz y llevarán armas que sean buenas. Están aquí eh, deberíamos de irme. Ah vale, está monstruo. Joder tío. Venga ya, me ha dado con el... Oli. Que hace? Pero que no nos mete a nadie todavía. Que no, que no nos va a meter yo creo hasta que se acabe. Yo creo que no. A este paso de Froggy ya queda una partida que gane. Es más, yo creo que el tío se ha caído por lago o algo. Porque justo la partida que se ha caído ha sido la que ha tardado mucho en empezar. Vamos a saco los 3 o que? Si es que esto está perdido. Alberto yolos. Dios, lleva la multioraminta este. Yo no sé lo que llevará este pero... Que me han dejado bien. Bien bonito. Eso sí que lo sé. Yo creo que voy con la paria. Sin munición pero espadazos. ¿Cómo lo he hecho una triple? Joder, ¿te has hecho una triple? Eso es bueno, eso es bueno. Estoy a la de vida tío. Voy a morir aquí. Yo te cubro, yo te cubro, compañero. Míralo, míralo. Aquí. Hijo puta, me ha dado el aire con la pesada. Están los 3 juntos, eh. Donde he muerto yo están los 3 juntos. Me le he cargado, me le he cargado. No, no, hay 3 vivos, aquí está bien. Ya lo sé. Buah. No tengo vida, tío. Yo es que cuando... No, el gélido no, tío. Hijo de puta. Casi lo mato. Como tenga la puta ulti cuando me lo encuentre de cara a los 4 juntos, tío. Si, yo creo que es de las ultimas rotas en el pisosco. Como siempre van todas las fantasmas. Joder, tío. Que sepas que te acabo de salvar la vida, tío. Si, no. Una de las que no. Ahora... Ahora sí. Bueno, claro. ¡Lul! Ha fallado la ulti. ¡Ja, ja, ja, ja! Me tengo a matar. A ver, aún los podemos ganar. Le quedan dos mil. Si. Malgo esta vez que ellos tienen una ulti aún. Tienen la del cazador, tío. Vale, ya se están... Se van a hacer las colores, vale. Van a venir por aquí. Están ahí al fondo. Joder, joder. Se están acercando por aquí. Falta un minuto. No, mierda, tío. No he tirado el loco. Tío, pues ya había dejado a uno, tío. Tocado, no. Lo siguiente. Mira, ya he estado ya a mitad de nivel. Madre mía, tío. Es imposible. Sí, tío. Se nota mucha diferencia. No, pero en el Grisoldo no tiene nada que ver el poder. No, hombre. Se nota la diferencia de que sean uno más. Eso es, claro. Ya, eso sí. O sea, eso es el problema. A ver, si lo hemos hecho bien, joder. ¿Cuántas pagas has hecho? Tú 22. Yo el 16 y el 14. Que no está una mal. Si yo soy un malísimo, nunca mato a nadie. Si lo hemos hecho un mazo de bien, pero... Vale, yo creo que con una partida más acabamos de subir de nivel. Pues venga, echamos la última. Y vamos a la villa. Y el Jorge ya está al 17 y medio, ¿sabes? Es que no sé por qué, o sea... Las tengo que usar un ojo de trabajo. Bueno, en... Entré con dos niveles más que vosotros en el... Ayer. Hmm. Y lo dejé igual a dos niveles más. Pero es que estoy subiendo muy rápido, pienso yo. Por eso digo que hoy has tenido que usar algo, tú. No, no he utilizado ninguna medalla. O sea... Pues eso tiene hacks. Yo sí. Yo tengo la medalla puesta. Yo tengo las medallas, pero tengo las medallas para el personaje principal. Porque sé que me interesan... Sobre todo los... Los materiales. Yo no sé para qué sirve. Los materiales, los equipamientos. Es una medalla que... Lo que hace es que te sube la experiencia... Y las recompensas en... En los eventos, asaltos y el crisol. Sí, sí. Yo la tengo activada para todas las 4. Y la tenemos activada todos, seguro. Dura 4 horitas. Ya ves. Bien, por lo menos somos 4. O sea, es algo... Poco a poco avanzamos. Está muy bien, joder, claro. Ahora que no pasa igual que antes, ¿sabes? Tengo un montón de fichas por dar. Tengo un montón de fichas por dar. Yo 30. Supervivencia. Es mago. Me muere el traje que lleva. Tu espectro tiene un poder limitado. Sobrevive, cueste lo que cueste. ¿Qué coño? ¿Y este mapa? No me suena a mí. Ah, a mí sí. Este es uno de los que... Olé. Me han hecho cosas. Los que gusta más de salir. Mira, mira. Oh, mierda. Me he caído. Yo me he suicidado, tío. Qué malo soy. Ya empezamos. He matado a uno, pero me he caído. Yo lo he hecho fatal. Y van para nuestra base, para donde resucitamos. Hola, aquí la gafa la daba ese. Te quedan 5 vidas. Uh, me lo he llevado, me lo he llevado. Uh, el pibe se ha teletransportado a mi cara, loco. Eh, aquí. Donde la morada, donde la morada. Ah, bueno, me lo he cargado. Me ha salvo la vida, ha sido muy bonito. Joder. Ahora aprovecha la morada. No, no me ha dado tiempo a pillarla. Casi muero por pillarla. Casi muero yo, creo. La morada es como el orbe principal del Paragon. Sí, sí, o sea, el oro, 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 oro. Soy puto Nashor, tío. Si tienes el mismo color. Vale, muerto. Voy con mi espada del poder. O sea, que hayan dos, eh. El equipo enemigo se ha quedado sin vidas. Jaja, te lo he quitao. Puto. Hay uno que tiene una puntería que jugo, tío. Mierda. Sí, yo tengo jugo también para poner. Es verdad, tengo que equiparme el entero. Hay un tío con... Hay un tío que va a copa de lagueado. El... El Muku de vez, ese de los huevos, tío. Va lagueadísimo. Me ha pegado un teleport en la cara, pero ya es segundo, eh. Fuera de combate. Me ha cambiado, mira. Uy, estoy yo solo, cabrón. Pues... Uno, uno pa' tres. No quedan segundas oportunidades. Lucha hasta el final. Vale, pues escóndete, tío. Escóndete que van a por ti, eh. Uno ha caído. Hasta luego, ya no quiero saber nada. Uno se ha caído, eh. Uno se ha caído. No, el gélido no. No, tío. Pudo gélido de los huevos, tío. Cómo le pinta esa cosa. No, lleva a mis brazos, el cabrón. Te has copiado, decía. ¡Muerte! Tu enemigo lleva ventaja. ¡Quítasela! Esto es épico el que habla, tío. Habla muy épico el tío, sí. Es de los cuernos, tío, el crisol ese. Mira, Alberto, qué valiente. Mira, 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 mira. 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 Me estaba pegando el tío con la multiheraminta y me ha dejado un ladrón. Siempre me toca el mismo tío que tiene mazo a una puntería. El Kidaru ese. ¡Uuuh! Dejamos nada de vida. Mátalo. Si es que aquí no sirve de nada dejarla sana de vida porque te curas en cinco segundos. Pero tarda un poquito en el crisol. Cinco segundos. Tío, se ha ido otra vez, tío. No me jodas. ¿Se ha ido? Joder, tío. No me ha ido otra vez. No. Pues, bueno. Hostia hasta los huevos. Tío, ¿cómo yo cagan eso, macho? Si vas a irte no entres. Pues nos salimos los tres. Hostia, ya está los huevos, tío. Bueno, ya, espérate. Ya lo hago. Si hicieran lo mismo. Si hicieran lo mismo, que en el puto... Que en el puto para donde castigar a los que se salen. Mira, por ahí detrás. Hay uno. Joder, macho. Qué asco. Es que siempre son más que tú. Se me ha pegado con la arma destructiva. ¿Me viola? Se lo quedo yo. Yo creo que la mejor para esto sería hablar con Edward o con algún suscriptor para cuando tengas que... Sí, es verdad, si puede entrar otro. Y estar los cuatro juntos. Edward decía que sabía poco que lo avisasen. Sí, Dragon nos ha dicho antes lo mismo. Cuando escribíamos cerca de él... ¡Ah, le he matado! 17-18, pues que le avisáramos y eso. Le podríamos haber avisado, macho. Va, que ya después de esta vamos a ir a la villa y a subir aquí. Bueno, tenemos que esperar solo a que suba Alberto. ¡Ah, ya estoy! No, yo ya... Yo creo que con esta partida me subo. O sea, si me pongo a matar... Si, con esta ya lo que subimos. ¡No, el escudito! ¡No, cabrones! Bueno, me he llevado uno. Joder, casi me llevo dos. Está ahí, eh. Ahí hay uno, Jorge. Es que siempre son maestros. Es que siempre son maestros. ¡Buah! Estaba nada de vida ese. Estaba mapeado cambiando de arma, tío. Estaba mapeado. Hostia, mierda, la he cagado. Joder, la paria esa tiene un alcance que yo lo quise. Sí. La verde es la morada. ¡Qué mierda, tío! ¡Ay! Me ha matado poniendo el escudo. Cuidado, Juanjo, porque creo que te van a ir por detrás. ¡Hola! Me ha matado a Jacob directamente con él. He visto el bazooka que te la has comido pero de lleno, vamos. Sí, estaba pegándole con el remolver y me ha pegado un bazooka. Es que le quedan cinco vidas todavía. Están aquí, eh. Madre tía. Es que aparte las armas rotas, tío, eh. Son la multiherramienta y la paria. Yo no sé ni cuáles son. Y la paria es la que te dan al principio. La multiherramienta es una excepcional que te dan así en una misión. Sí, pero también estaba en el 1. No sé con qué nombre está, pero también estaba en el 1. Igual, igual. Era igual. ¡Oh, hijo de puta! Se han eliminado. Me la ha liado. Ojo a tu caso. Uno. Dos. ¡Oh! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Se ha quedado uno de vida! Bueno, te llegaba otro por la derecha y te mataba. ¡Otri! ¡Muere, cabrón! ¡Tío! ¡Tío! ¡Que se ha quedado uno de vida, el cabrón de mierda! Por la ulti, eh. Porque la ha hecho escudo la ulti, si no muere. ¡No te rindas! Joder, me eché daño pegándole y tú. Jajaja. 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 Enaudiblemente el pezo. ¡Hola! Me he comido la granada. Bueno, me he llevado uno. Jajaja. De los que te dejan el pecho ardiente y todo. Jajaja. 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 Pues a uno le dejan mitad de vida Joder Toma Has volado Y ese ha usado el arma tu Si nos escondemos se le acabara el tiempo del arma He pegado la ulti El siwi de los huevos Me esta tejando de cada gozo cazo Ya yo tambien me he llevado un par Pa tu caso Vale que te vengan juntitos Por listos No no que ahora vengan juntitos Hay un enemigo Es un enemigo Un campeon de juego Jajajajaj Aaaaah ya no se ni lo que haga Se ha cargado una cuara caja eh Vuelte a pegar Puñetazos tío Va a venir a por mi Va a venir a por mi otra vez tío Me cago por que estoy cago yo Y La multiherramienta loco Dos tiros me ha dado dos tiros Bueno ya podemos ir al Al A la villa no? Si Yo soy nivel 15 Ahora te ves que estas al 99,9% Del nivel 15 Bueno Completas una Osea vas a la Si matas a 4-5 y No no vas al valle y Hablas con alguien Te dan una recompensa o lo que sea Y subes de nivel Vamos para allá Bueno yo ahora es que creo que A nivel 16 creo que ya te puedes poner Las armas Las armas del otro personaje creo que ya te las puedes poner Si algunas de leyendas si te las puedes poner Los excepcionales tío Creo que si los puedo poner Ahora te confirmo A ver si me puedo poner ya las multiherramientas Tu llevamos como 2 horas haciendo directo y nada más farmeando nivel loco Ya dio Menos mal que en el Digimon Next Order decíamos que ya más Farmer no, por favor. Que tal juego soy igual, macho. Voy a mandar un emblema. Golpe del Asaltante. ¿Qué coño es eso del emblema? Son los iconos que te salen. Sí, los iconos que te salen con tu nombre y tu nivel y todo eso. Sí, las tarjetas de... como las tarjetas de Call of Duty, vamos. ¿Y dónde se cambiaba eso? Ya no me acuerdo. Eso en... En el inventario debajo. Y te salen la nave, el mapa... Ah, es verdad. Yo también tengo un mapa aquí. Ya tengo aquí a dos minutos.